y qué tal amigos cómo están espero que la estén pasando muy bien yo la verdad que estoy muy contento muy contento yo soy barlito bienvenidos a mi canal el día de hoy amigos estoy en mi primer festival o mi primer evento masivo de música red de música electrónica ya estamos aquí estamos a punto de entrar está allá atrás y vamos a entrar vamos a ver qué pedo llegamos un poco tarde muy tarde muy tarde pero ni modo es mi primer evento masivo aquí en vegas así que hay que pasarla bien no le hacen toda esta gente mucha gente amigos la línea está ok amigos pues ya entramos apenas nos acaban de dejar pasar ya mero llegamos ahí está el stage vamos para allá super emocionado amigos la verdad que sí no ¡Gracias! 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 Aight, y'all got a question. We got any Hispanics in the house, right motherfuckin' now! Bro, that's like everybody. That's like everybody in this bitch right now. If y'all didn't know, I'm Mexicans, we gotta play some Mexican shit right now. Wood girls in the house, no meaning someone is higher. Si arriba you, y mi mamá, y la chona. Y la chona, y la gente es grita, no hay cualquier persona, para atrás es la lesta. que la zona se mueve hace muy de toque y baila de todo nunca quede su trato ¡Esto es poco! ¡Esto es poco! ¡Reguelo, jovia! ¡Reguelo! ¡Reguelo, jovia! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Just here to have a good time, man. Nos vemos en el próximo video, amigos. Barrilito is out.